Estamos aquí para presentar el nuevo jugador del Villarreal para la próxima temporada, Takekubo, jugador joven de 19 años, es internacional por la selección de Japón. Esperemos que sirva esta temporada para conseguir buenos éxitos, tu formación que complete, que será bueno para ti y para tu futuro, pero sobre todo este año que hagamos una buena temporada. Bienvenido, que tengamos un buen año en lo individual y en lo colectivo, en lo colectivo y en lo individual. Yo estoy convencido de que vamos a tener un gran año, vamos a hacer una gran temporada y darle la bienvenida, que va a hacer un grandísimo año, él y el Villarreal y en davante.